Buen día gente, domingo 11 de abril, hoy vamos a tratar de hacer sima en el cerro colorado. Son las 9 de la mañana, un día hermoso. Bueno, veremos que sale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí les muestro. En teoría allá es el filo por donde tendría que haber subido. Y ahí, como ya se lo ven, se ve el campanario. Ahí está toda su vida el camino para hacer ese cerro. Y todavía tengo que hacer esto. Y creo que después de esta punta que se ve allá arriba, creo que hay otra. Esta no es, es una falsa cumbre. ¡Suscríbete al canal! Seguí, a la cima del Cerro Escoloro, después de haber tomado un filo equivocado, haber equivocado el camino, la felicidad de ubicarlo y de encontrar la primera pirca que me decía que estaba ya por un camino que era el indicado, no se da una idea. Este es la vista desde la cima del Cerro Escoloro. Y no tuve la oportunidad recién de poder filmar algo que con eso pagó, pero sobradamente, el viaje, sobrevolando unos 20 metros, sobre mí un par de cóndores, increíble, impagable. Bueno, nos vemos a la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora, muy bien. Este es el filo por el cual tendría que haber subido. Llega derechito allá y llegué allá abajo, donde están las casas. Ya está, ya está donde tengo que llegar, y yo, subí por ese filo. Ahí está la piedrita de esa sola, que no hay camino, es mucho más complicado. Pero, todavía estoy lleno de espinas, lleno. Pero bueno, vamos bajando por el que corresponde. Todo eso que se ve ahí, todo aquello, todo aquello, todo aquello, hasta allá, hasta donde están las... Bueno, gente, gente linda, pero bueno, todavía me va a falta bajar. Todo eso que se ve ahí, todo aquello, todo aquello, todo aquello, hasta allá, hasta donde están las... Los árboles. Aquí vengo, desde ahí. Que subí, por ahí, donde está la piedra grande esa. Más o menos la pueden ver. Bueno, ese fue el filo que hice. Pongo, metí la pata, subí por el lado equivocado. Y esta es la vista de acá, a medio camino. Entre la base y la ciclo. No, no, acá es América. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No.